Buenas tardes, soy el Javier Boquerón, en nombre de Hugo. Yo voy a brindar cerveza, yo a usted no os deseo mi heredad, porque no soy heredad, pero os deseo lo mejor. Y como hombre que soy, os voy a dedicar una canción. Vamos a usted, voy a brindar primero, hermanos. Espero que os guste, y yo os deseo lo mejor. Boquerón's Blues, Boquerón's Blues. Siempre por las calles de Morumbá, cantando alegremente con su nino, nino. Aunque por dentro solo arrastra la pena, de no tenerla entre sus venas. Aunque no lleva a Sirius un eterno penitente, no entiende que la gente lo tome por delincuente. El Boquerón tiene sobradas razones, para tomarse la vida como una tarta de Boquerones. La puta calle fue su universidad, se doctoró en ciencias del malantismo, un erudito en la mediocre ciudad. Boquerón's Blues, Boquerón's Blues, Boquerón's Blues. Le gusta hablar bajo el sol de la libertad, a veces pasa temporadas a la sombra, por el pozo nuevo solo escucharás. Boquerón's Blues, Boquerón's Blues. Boquerón's Blues, Boquerón's Blues. ¡Gracias! ¡Gracias!